Gracias Carpino, acá en el mejor lugar, Parase de las Papas Fritas, bueno, y con muchos famosos, ¿a qué se debía esta cena íntima entre amigos? Vinieron a verme al teatro, acá a la Plaza, a la Picasso, los 39 Jalones, y bueno, después nos vinimos a comer acá en el Palacio. Bueno, ¿has podido disfrutar las nuevas obras teatrales de la Catedral de Apoteña? ¿Cuál te gustó? No, y no pude ver nada porque estoy haciendo teatro, lo que hice fue estar en la... Pero estás de lunes a domingo los teatros, lunes a domingo, ¿o qué hora estás vos? Yo estoy de miércoles a domingo. ¿Lunes a domingo? Lo que pude ver fue nada más que el día de semana un estreno, pero no, no pude ver nada. Bueno, quería preguntarte un tema especial que pasó en la semana, el tema de la entrega de los abstracts, que sabes que Vinicius no ganó nada, ¿qué opinas de eso vos? Que muchos dijeron que se lo merecía Susana, ¿por qué no ganó? No, me encantaban las tres, o sea, depende, yo creo que ahí... Si uno lo mira por el lado de cuántos premios puede haber ganado Susana, es divino que lo haya ganado Mariana y al mismo tiempo la trayectoria que tiene Susana o Mirta, decís cómo no se lo dieron a Susana y a Mirta, pero como ya le dieron mucho a Susana y a Mirta, decís qué merecido lo tiene Mariana. ¿A vos quién te gustó más de las tres? A mí me gustan las tres, o sea, Mariana me parece que es una actriz y una conductora fabulosa y me encanta Susana también, tienes la diva, la figura número uno junto con Mirta, o sea, no tengo una preferida, me gustan las tres. Nicolás, muchísimas gracias y saludas a Celebrity Show, punto, te viven desde acá del Palacio de Papas Fritas. Celebrity Show, desde el Palacio de la Papas Fritas, vengan a comer las Papas Fritas Soufflé. Gracias. Beso.